Hola, ¿qué tal amigos de la Wanda? La primera familia de Jared Morales que me encuentra aquí con la original Banda Milón ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Pues nuevamente estamos por acá, por ya Por la espera, felizmente, gracias a Dios Este, a la región de Wanda, le voy a estar aquí muy bien, a la gente de Colima O sea, que a todos los tiempos ya, sí Que nosotros venimos a darle el gusto de traer nuestra música Cuéntanos un poquito de material discográfico a sus campos nacionales Estamos enfocados a todo lo que da con el número 27 Estamos enfocados a todo lo que da Tenemos el corte de la canción La Fruta Madura Ojalá que la gente ya la conozca, que ya tiene el video también por ahí Próximamente ya estaremos lanzando el otro corte Acerca de esa canción, precisamente, supimos que es de un actor colimense ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Mire, vamos a hacer una cosita Le vamos a pasar los micros aquí a los cantantes para que ellos estén más empapados de eso Cuéntanos un poquito de esta canción ¿De qué? Este sencillo De Fruta Madura Fruta Madura, pues un tema que viene, como te comentaba Carlos, en el material número 27 Es el tercer corte que se desprende de este disco Y rápidamente se ha colocado en los primeros lugares, gracias a todos ustedes Medio de Comunicación, a toda la gente que hace favor de pedir la música de nosotros ¿Cuáles otros temas incluyen este material? Está Zacatillo, que lo acaban de incluir ahí en el disco, está hasta mi último día Al menos, está buenísimo el disco, si no lo han comprado, les recomiendo que lo vayan a conseguir ¿Ya cuentan con algún video? Ya traemos el video al menos También lo que es Fruta Madura, ya lo estrenamos hace algunas semanitas Y contento, contento por la respuesta de la gente Que rápidamente, tanto en México como en Estados Unidos Lo han colocado en los primeros lugares rápido ¿Próximos planes, proyectos, de aquí a dónde van? Bueno, ahorita seguimos trabajando duro Vamos para Estados Unidos Hoy de esta semana es la última chamba que tenemos por esta semana Vamos a Estados Unidos Estamos una semana en Estados Unidos, regresamos Y pues proyectos nuevos, hasta que dé el disco nuevo, todo lo que dé Y pues próximamente van a ver un tema nuevo colocado en la tele Que se llama Hasta Mi Último Día Muy bien, bueno pues rápidamente vamos a conocer a los integrantes Que son poquitos ahorita Nombre, instrumento que toca Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Jorge Alberto Gutiérrez, trombonista de la original Yo soy Carlos Antonio Lizarra, integrante de la original Hola José Luis Sánchez, trompetista Soy Lorenzo Méndez, voz Antonio Lizarra, vocalista también José Luis Sánchez, trompetista ¿Ya cuánto tiempo de trayectoria tienen? La banda tiene 45 años, nosotros tenemos 10 cumplidos Sí, somos la tercera generación de la original del 15 de enero, en 1925, 45 añitos ¿Y no hay un perfil que tengan para el alfuelo? Pues a toda la gente que ve el alfuelo, yo quiero ver todo tipo de temas en sus corazones Que tienen nuestras acciones, nosotros somos un sonido de alfuelo La banda tiene el mundo, está todo bien sacada Gracias Gracias